Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, quiero compartir con vosotros un descubrimiento. Es el Spanish Gin Tonic de Gin Ribes. Está delicioso, sabe a fresa y es perfecto para pasar un buen rato, para celebrar algo importante. Aquí ya le he puesto los hielos, le he puesto la tónica y ahora un poquito de Gin Ribes con sabor a fresa, que está delicioso. ¿Os apetece? Va por vosotros. ¡Gracias!